Niña Pastori con Antonio Orozco Les toca estar en la hora del coto Que tal amigos míos y bienvenidos a un nuevo video de la hora del coto Y pues como habrán notado por el titulo del video Vamos a reaccionar a un nuevo, 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 nuevo video Una nueva canción para el canal Es algo muy solicitado por ustedes Esta artista, Niña Pastori, que me lo recomendaron bastante Incluso en los últimos videos que subí En uno de ellos que fue el de Joaquín Sabina En el que ustedes me dijeron que ella también es una gran representante Pero bueno, vamos a ver lo que nos trae Niña Pastori Y esta canción lo hace con Antonio Orozco La canción se llama Válgame Dios Y este video es en directo Obviamente a mí me gusta muchísimo ver las canciones en directo Se puede notar un poquito más el talento que tienen los artistas Así que vamos a averiguar qué es lo que nos trae Niña Pastori Simplemente amigos, si no están suscritos, suscríbanse Y pues es lo único que les pido Igual si quieren sugerirnos más videos Síguenos en Instagram Y ahí pues podemos estar platicando Y nos pueden sugerir más videos y más artistas Niña Pastori Vamos a ver Vamos A por ello ¡Aplausos! 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 ¡Pero yo no sé vivir si no te tengo ya liberado! Y es la verdad Es que quererte más no puedo Es pensarlo me da miedo que no te vayas a equivocar y es tanto lo que te quiero que no lo podría aguantar quiero que me besen y a media hora decirte que te amo ¡Hey! y a media hora decirte que te amo ¡Háblame de ahí! que nadie se entere lo que nos contamos quiero que me besen que nadie se entere lo que nos amamos ¡Hey! Todo el estilo español ahí ¡Hey! Por ti seré un anelito y guardaré tu corazón y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba y quiero ser ese brillo de tu mirada un reflejo de tu alma pequeñas cosas yo te daré la fe que mueve montañas y el sentimiento más puro quiero ser quiero que me besen a media hora decirte que te amo ¡Háblame bajito! que nadie se entere lo que nos contamos quiero que me besen que nadie se entere lo que nos amamos quiero que me besen a media hora decirte que te amo ¡Háblame bajito! que nadie se entere lo que nos contamos quiero que me besen que nadie se entere lo que nos amamos quiero que me besen Y a mediamos decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Ay, Antonio Nadie se entere lo que nos amamos Wow Pues bueno, acabamos de ver a Niña Pastori con Antonio Orozco Con esta canción que se llama Válgame Dios La verdad es que para serles franco, amigos míos Fue una canción en la que yo encontré muchísimo estilo En este canal he encontrado varios videos, varios estilos de canciones Pero aquí siento que tiene un estilo súper marcado Para no equivocarme, voy aprendiendo Voy aprendiendo, aprendí con lo de la diferencia de Joaquín Sabina De que él es un poquito más rumba flamenca Que sí se le puede hallar un poquito más a eso De que la rumba, hasta el mismo nombre Sí suena como el estilo de Joaquín Sabina Si me equivoco, ahí como quiera me corrigen en los comentarios Pero aquí sí le he hallado un poquito más el estilo flamenco A lo mejor me van a volver a corregir Y van a decir y tantas cosas Pero ahí voy nutriéndome con este tipo de géneros Lo único que puedo decir de esta canción Es de que me encantó muchísimo Que hay un estilo súper marcado O sea, no es como que hubo una mezcla de varios estilos Sino que hay un estilo muy muy marcado Que es ese estilo español Que caracteriza bastante a esa música española O sea, el género que se adueñó España Que es el flamenco y todo ese tipo O sea, es lo que yo pude entender Es lo que yo pude captar con esta canción Y la verdad es que a mí me gustó bastante La forma en la que ellos dos lo interpretaron Me gustó como ellos hicieron el performance En público, en vivo, las voces Muy muy bonita la canción El estilo, les digo, me encanta bastante Es muy elegante Es muy elegante este estilo A mí me gusta muchísimo Porque es música que en serio Como que la escuchas Y te crees tú también que eres elegante Como que ya no estoy Ya no soy alguien ignorante Si la escucho tantito A lo mejor se me pega un poquito La elegancia de Francia O de España Como quieran decirlo Pero me gustó muchísimo la canción Súper relajante Súper estilista Y súper súper elegante Es lo que yo puedo decir Así que amigos míos Eso fue todo por el video de hoy Recuerden que siempre es La hora del coto Nos vemos hasta el próximo video